Que lo que viene es pa' creer, duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar, duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar, duro, todos los pequeños ella sale a vacilar, duro, mi gata no pares a enviar porque a ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, a ella le encanta la gasolina, dame más gasolina.